la asociación de cronistas deportivos de santiago acds llevó a cabo la mañana de este jueves en el cementerio de la calle 30 de marzo el acto de recordación a los peloteros caídos el 11 de enero de 1948 en la tragedia de río verde llamasá en su aniversario número 76 el acto se desarrolló desde las 9 30 de la mañana frente al mausoleo que guarda los restos mortales de los integrantes del santiago béisbol club el equipo que representaba a santiago en el torneo nacional de béisbol de ese año entre los presentes se destacaron los señores américo cabrera presidente de la acds winston chilote llenas vicepresidente de la lidon doña julia lora ana elsa santos presidenta de la udeza ambioris cruz presidente de abesa asociación de béisbol de santiago tony peña erre director regional de deportes miderec manuel medina de la fedobe y dionisio guzmán del pabellón de la fama del deporte dominicano así como también expresidentes de la asociación de cronistas deportivos de santiago entre los que figuran césar ureña rafael papi pérez rafael fellito ortiz también estuvo césar del monte y consuegra entre otras figuras de renombre en esta ciudad de santiago la tragedia en la que perdieron la vida a los béisbolistas acompañantes y tripulantes ocurrió después de los juegos en barahona el avión en el que viajaban cayó en la zona boscosa de río verde llamasá debido a un mal tiempo perecieron en el fatal accidente los jugadores aquiles martínez loro escalante bombos ramos chino álvarez pedro báez grillo a bebecito del villar toñito martínez alberto mimo estrella manuel sancho tatis papiro raposo víctor sancler papito lucas era su apodo antonio débora boquita jiménez fernando valerio reyo hernández pepillo aibar maximiliano ribera puchulán y miguel tatis rodríguez la ceremonia comenzó con el himno nacional interpretado por la banda municipal de música de la alcaldía de santiago posteriormente el presidente de la acds periodista américo cabrera dio las palabras de bienvenida winston chilote llenas vicepresidente del idón pronunció un discurso en representación de vitelio mejía presidente de esta entidad el pase de lista de los fallecidos aquel 11 de enero de 1948 estuvo a cargo de la cronista deportivo judith hernández el locutor de larga data ramón de luna declamó el poema alusivo a los caídos escrito por el poeta suárez vázquez el licenciado radame bonilla acompañado de su hijo pronunció el panegírico y el diácono cheo núñez realizó el responso posteriormente se llevó a cabo la ofrenda floral como cada año realizada por deportistas diversas instituciones deportivas públicas y privadas yo soy maro vázquez de cartel deportivo